La herramienta para la producción responsable de frutales les voy a explicar un poco ya algunos trabajos que hemos estado realizando y también, bueno, como Gonzalo, viendo que había mucha gente joven que se inscribía también pensé que sería bueno incluir alguna parte así más introductoria y no ir directamente a los temas puntuales dado que es necesario tener una mirada global de la sanidad para poder llegar a buenos resultados Así que bueno, un poco la temática que nos impulsó a organizar esta jornada es el tema de inocuidad, de tratar de que todos los avances de las distintas instituciones lleguen a buen puerto vieron que hoy decían en el inicio de la jornada que hay un interés por parte de muchas instituciones de que cada vez productores implementen más las buenas prácticas y bueno, lo que nosotros necesitamos es que todos esos productores que hacen tantos esfuerzos tengan un premio y una demanda por eso que la idea es empezar a que la gente conozca todos estos conceptos y empiece a demandar productos de productores que se toman todo este trabajo como explicaba Gonzalo, de usar otro tipo de tecnología Ustedes saben que yo hace poco empecé a usar Netflix no sé si todos conocen Netflix ¿Alguno mira Netflix? A ver, levante la mano que mira Netflix Bueno, a veces hasta las 5 de la mañana La primera serie que miré fue, se llama Grace and Frankie que me encantó y se trata de dos mujeres que se hacen amigas porque los esposos se hacen pareja entre sí y ellas que no les quedan a hacerse amigas son muy diferentes pero bueno bueno, no sé hacer marcha atrás el tema es que lo que me encantó de un capítulo era que Frankie que se pone novia con Sheiko que es este hombre tan buen mozo es horticultor y cuando está por terminar la temporada ellos ya están todos como que se quieren jubilar y Sheiko también se quiere jubilar y dice que está cansado de ser horticultor y una de las cosas que le cansa es que el 30% del trabajo de un horticultor se trata de matar y bueno, yo digo ¿cuánta verdad que tiene? porque nosotros estamos hablando acá de matar o de una confusión sexual que no sé qué es pro así que bueno y nosotros es que como que nos hemos formado todos los que más o menos no tenemos ni edad en más una cuestión así de defensa de esta cuestión de matar y de usar herramientas que en general todas tratan de matar digamos y nos cuesta mucho pensar en otro tipo de herramientas que sea más de establección de estrategia y es cuando uno tiene que pensar mucho antes de implementar un cultivo qué va a hacer para después no tener que usar otras herramientas que pueden ser más tóxicas para el productor para el operario para el consumidor todo esto el concepto es muy difícil que decir es difícil para el profesional incorporarlo es más difícil todavía para el productor o sea para el productor inculcarle que tiene que planificar y pensar mucho antes las cosas es muy difícil pero bueno nosotros no podemos dejar de hacerlo bueno cuáles son algunas herramientas que tenemos es conocer cuáles son las enfermedades es importante nosotros o sea siempre tenemos que conocer cuáles son las enfermedades que van a afectar a nuestro cultivo cuando uno tiene el monte ya plantado el guerrero ya tiene la batalla medio perdida si no no se acordó antes de la estrategia que tenía que hacer porque hay problemas que ya no los va a poder resolver si ya la planta está en el campo es importante que nosotros sepamos y bueno aquí hay gente en CEDASE en el INASE que pueden ayudar a contestar preguntas que hay enfermedades que de ninguna manera pueden estar en la planta una vez que se inicia la plantación hay virus hay bacterias que son sistémicas como Pseudomonas Siringue está el virus de Yarka que tenemos que tratar de que de ninguna manera se establezca en nuestras plantaciones agrobacterios y tumefases son patógenos que no pueden estar en la planta o sea que sí o sí el vivero tiene que asegurar la sanidad y que la planta está libre de esos patógenos después tenemos otras enfermedades que nosotros sí vamos a lidiar con ellas sabemos que van a estar y vamos a convivir y las vamos a manejar entonces ¿cuál sería la primera herramienta? material inicial libre de patógenos o sea no podemos llevar estas enfermedades que son incurables al lote tenemos que estar seguros de a dónde vamos a comprar esas plantas o sea que acá tenemos a gente del del Senasa está Gustavo Rolfo Natalia Larrea está Silvana Bávez de Linase que a ellos les pueden preguntar las categorías de vivero cuáles son las leyes que hay que cumplir a ver levante la mano para que la gente los ubique Silvana bueno así que después les pueden hacer las preguntas necesarias bueno otra cuestión es conocer las condiciones climáticas y los requerimientos de los cultivos ¿por qué? nosotros tenemos que saber cuáles son los requerimientos del cultivo y cuáles son las condiciones climáticas que tenemos si nosotros tenemos un cultivo que es de zona árida como puede ser duraznero sabemos que vamos a tener unas condiciones de humedad de suelos pesados marcillosos todo eso va a atentar un poco contra tener las plantas sanas después también tenemos que tener la humedad de frío porque las plantas tienen un requerimiento de frío si no se cumple si no hay un buen follaje el sol les lastima y eso también puede hacer que haya enfermedades entonces conocer los requerimientos de cultivo y las condiciones climáticas es una manera de preservar y de ayudar con la sanidad y esto viene acompañado con la elección de variedad la variedad tiene que en principio cumplir con sus requerimientos fisiológicos y también no tener una excesiva susceptibilidad como por ejemplo hay una variedad de San Pedro que se llama María Bianca que ha ido desapareciendo por este patógeno Fomopsis que produce daños muy importantes y bueno es muy difícil lidiar con él pero sabemos que hay variedades que son más susceptibles entonces para qué vamos a plantar esta variedad que es tan susceptible y después nos va a obligar a tener que hacer un montón de tratamientos para que las plantas estén sanas realmente en el duraznero esa diferencia de susceptibilidad es muy muy importante bueno las formas de conducción también tienen mucho que ver cuando es una zona húmeda donde hay mucha posibilidad de que crezcan patógenos tener plantaciones densas excesiva fertilización excesivas podas pueden llevar a que haya patógenos como este como botrofaelia dotidea como citóspora que producen cancro que enferman la madera son hongos que una vez que ingresan en la planta tampoco nos vamos a liberar de ellos fácilmente y son hongos que cuando nosotros vamos al campo y vemos que hay un cancro así ya empezamos a sospechar que a esa planta le están pasando cosas muy graves y no la vamos a poder recuperar porque en las plantas sanas en las plantas que tienen sus requerimientos de atendidos no vemos estos cancros no vemos estos hongos que afectan a la madera esto yo se lo paso muy rápido porque no es la idea de hacer hincapié en estos temas pero si me interesa que ustedes los tengan en cuenta porque ningún manejo de enfermedades puede ser efectivo si nosotros solamente pensamos en aplicar fungicidas o un producto que reemplace los fungicidas o sea si nosotros pensamos que el manejo sustentable se basa en reemplazar un fungicida síntesis química por una alternativa tenemos que saber que eso no es así que es necesario todo lo anterior para poder llegar a un manejo responsable de los cultivos otro tema importante elección del lote allá está Norberto Ángel que me puede ayudar a explicar inclusive cuestiones que hemos visto la semana pasada cuando el lote no es el adecuado cuando el lote no tiene un debido drenaje si el suelo es pesado si las plantas no fueron implantadas con una mínima elevación sabemos que vamos a tener problemas hay una cuestión climática que atender hay eventos climáticos desfavorables nuestros suelos arcillosos se convierten a veces en una maceta cuando llueve mucho en un día el agua no drena entonces ¿qué pasa? si no tuvimos en cuenta esto si no tenemos un portalijerto que soporte estas condiciones las plantas se van a enfermar y cuando se enferman por ejemplo por fitóstora que es un patógeno que pueda afectar a la planta en esas condiciones no tenemos marcha atrás entonces tenemos que tener mucho cuidado en el momento de elegir el lote también no plantar si hubo un cultivo de duraznero y se levantó no volver a plantar inmediatamente porque el suelo queda rico de oncos y de patógenos que estaban en esas raíces entonces bueno elegir un lote alto como entrenaje usar portaijertos tolerantes y esto es una foto que se ve en San Pedro hace poco también visitamos un lote con Norma y con Adolfo y a Beri esta es una zona no sé si siempre se llenaba tanto de agua en la cuneta del lado al lado de la ruta pero esto si sucede ahora en San Pedro cada vez que llueve y tenemos que las primeras filas de este lote tan lindo que un lote nuevo hay plantas que se ven raquíticas inclusive plantas que se han repuesto y las han repuesto y se han vuelto a enfermar esto lo pueden ver ustedes hoy si van para San Pedro hace poco también con Roberto visitamos un lote de un señor que nos contaba que el problema es con todo este conflicto entre lo urbano y lo rural el municipio está tratando que el agua no llegue a un barrio entonces ¿qué pasa? no sale el agua del monte y el señor tiene un montón de problemas que estamos viendo que tiene que ver con la asfixia radicular porque antes el agua se salía dos horas y ahora tarda 12 horas en salir entonces bueno eso tiene sus consecuencias y eso hay que prevenirlo antes una vez que la planta está así ya no podemos hacer nada o sea podemos aplicar